Seguimos con Aula 13 Que bandas han estado con nosotros, que bandas van a seguir, donde han tocado, donde van a tocar Y desde luego también recuerden que tenemos simultáneamente la televisión CadenaH.TV CadenaH.TV e inmediatamente les va a mandar el link para que puedan ver el programa Mándenselo a todo mundo por favor, para que sepan que no solamente pasa en sistema de cable Sino también a través de la red mundial, nos pueden ver en cualquier parte del mundo a través de CadenaH.TV Vamos a seguir escuchando Aula 13, continuamos Ok, la siguiente es nuestra más reciente canción, la escribimos especialmente para tocar aquí Espero les guste, esta canción se llama Vida, con un signo de interrogación Esta canción sea nuestra última, con esto nos despidiremos de ustedes y espero les guste Vamos a seguir escuchando Aula 13, continuamos Si la vida se hace fría, no lo puedes evitar Que los recuerdos te hacen viejo y el momento lo debes olvidar Si no te aceptan es tu culpa Y la excusa es que tienes que cambiar Aquí estoy, debocándome a mi vida y tú, no quieres evitarlo o no Pero hoy pensaré por mí, por mí, no puedo ocultarlo o no Esta es mi vida y tú no, vencerás por mí, por mí Y hoy me amargo mientras pienso Que mi momento está a punto de acabar Que todas esas sonrisas en su día contaban soledad Que los recuerdos te hacen viejo y el momento lo debes olvidar Aquí estoy, desperdiciado mi vida y tú, no quieres evitarlo o no Pero hoy pensaré por mí, por mí, por mí, no puedo ocultarlo o no Este es mi sueño y tú no, vencerás por mí, por mí Señor Chaboya Yoいる Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Somos una comunidad situada en el municipio de San Blas, Nayarit. Disfruta de una placentera estancia en nuestro hotelito. Disfruta de paisajes inolvidables. Convivir con cascadas y manantiales. Practica deportes de aventura. Rapel en cascada. Escalada. Bicicleta de montaña. Montañismo. Cañonismo. Entre otros. Entra en el tema spa. Recibe un masaje. Aprovecha el huerto medicinal. Visita Ojo del Cielo. www.ojodelcielo.com.mx ¿Qué tal amigos? Nos encontramos nada más y nada menos que en el estudio de grabación Fénix. Si eres solista o tienes tu grupo, nosotros te rentamos la sala de ensayo y el backline. Y además grabamos tu material, lo masterizamos y lo maquilamos. Estudio de grabación Fénix. Señoras, señores, les presento Report Talentos y Festivales. Entrevistas. Obras de teatro. Nuestra sección de nutrición con nuestra especialista Jolly Becerra. Y habrá muchas sorpresas más. No te lo pierdas. Report Talentos y Festivales. No te lo pierdas. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!